Mi gente de Metepec, les mando un fuerte abrazo y les hago la invitación a que no falten este 6 de noviembre en el palenque de Metepec. Vamos a pasar increíble, nos vemos por allá. Dios me los bendiga, me los cuiden. Esténse listos, nos vemos por allá muy pronto. Adiós amor, me voy de ti. Pues para nosotros es un orgullo empezar con un proyecto que nació familiarmente. Quisimos compartir con las personas la esencia de Juliantla. Cómo es que Juliantla recibe a las personas con los brazos abiertos y con esa calidez que caracteriza al pueblo. Entonces, qué mejor forma de hacerlo que a través de un hotel, donde les podemos ayudar a descubrir todas las maravillas que Juliantla tiene para ofrecerles. Tanto históricamente, culturalmente como naturalmente. Y por eso para nosotros este hotel representa a la familia, representa esa calidez humana que tenemos con las personas. Porque para nosotros no son huéspedes, son amigos, son familiares que están de visita y nosotros los tratamos como eso. Y nos gusta que ellos se sientan esa calidez para que regresen con gusto. Los invitamos a que vengan a conocer Hotel Juliantla sobre todo y Juliantla, que se les recibe con mucho cariño y mucho afecto para que ustedes conozcan un pueblo más, un pueblo maravilloso. Que la vida me dio crecer acá, pero la verdad se los recomiendo ampliamente. Aquí los esperamos de donde nos vean, de donde nos estén escuchando. Yo les mando un saludo y un abrazo. Muy pronto pues tenemos muchas cosas que ofrecerle. También tenemos el parque que se llama Paraíso Escondido. Por ahí tenemos algunos caballos para que usted se enseñe a montar o la foto simplemente. Que tenga algo que llevar a casa. Juliantla, fíjate que siempre me pasa que los huéspedes se imaginan a Juliantla y se imaginan algo pequeño. Algo que no tiene muchas cosas que hacer y todo eso. Entonces para mí es una experiencia maravillosa. Cuando ellos llegan y me dan la oportunidad de demostrarles lo que es mi pueblo, lo que es donde yo crecí y se van maravillados. Cuando descubren la comida que es rica, la gastronomía que tiene Juliantla, que yo la considero uno de los mejores del país porque está para chuparte los dedos. Cuando conocen la historia a través de cómo Juliantla fue fundada por judíos. Cuando conocen los miradores que tenemos hacia la bella ciudad de Taxco. Ven las grutas, ven las cuevas, las minas antiguas. Entonces los turistas se van maravillados y eso es lo que más me gusta de Juliantla. Cómo impresiona y deja su huella en la gente. Juliantla se está dando a conocer por su tranquilidad y su paz. Entonces aquí en Juliantla usted puede pasear ampliamente por las calles y la verdad es un gusto enorme que me da, que es mi pueblo. Y yo los invito nuevamente a que estén acá con nosotros en Hotel Juliantla y Juliantla, claro que sí. Sí, pues miren, en Juliantla la gastronomía principalmente es los tlaxcalitos, que son galletas de maíz. También está, estas se preparan principalmente en noviembre, en Día de Muertos para las ofrendas. También están el mole que se prepara delicioso en tiempos de que es la candelaria o eventos grandes. También tenemos los tamales de maíz que se comen con la crema. Juliantla es conocido por su rica crema y sus quesos, ya que aquí se preparan unos quesos exquisitos. Entonces acompañados con el maíz que siembra la misma gente y se hacen en tamales o en tlaxcales, están a pedir de boca. Sí, por ahí les digo a mis paisanos, pues gracias que no se han olvidado de este pueblo maravilloso. Recientemente por ahí les mando un saludo, tuvimos la fiesta del 7 de octubre. Por ahí la organizamos, por ahí mi hijo es el comisario, ahorita se llama Emanuel, por ahí lo van a saludar también. También nos apoyaron con sus cooperaciones para las festividades de Juliantla, de la Virgen del Rosario. Y la verdad les mando un saludo a toda la Unión Americana y un fuerte abrazo de parte de su amigo Chuy Figueroa desde Juliantla. Les digo que se sientan orgullosos de México, se sientan orgullosos de sus raíces y le enseñen al mundo lo que tenemos que ofrecerles. Y que no importa donde estén, siempre llevan una parte del país. Hubo un tiempo en que me tocó vivir fuera del país y cómo se extraña la comida, pero eso sí, fuera del corazón nunca sale nuestro México, siempre está dentro de nosotros. El costo de la habitación lo estamos cobrando ahorita entre 900, 1000 pesos, dependiendo la habitación que escojan. La verdad tienen cama quinceis, cama matrimonial, ahí apretaditos pueden estar hasta cuatro personas en cada habitación, si les gusta dormir calientitos. Las redes sociales nos pueden encontrar como Hotel Juliantla en Instagram y en Facebook. Y por ahí pueden pedir más información, pueden contactarnos ya sea por teléfono que es al 762-116-0818. Y por ahí les podemos dar una atención más personalizada con precios, horarios, paquetes. Porque también recibimos grupos, grupos mayores de 20 personas donde se les da un recorrido a una gruta antigua, a la historia de Juliantla, a Rancho La Misión, donde conocen acerca del jaripeo, ven toros de monta, se les lleva a la tumba de Joan Sebastián, a Rancho La Lagunita, que le pertenece igual a Rancho La Misión, pero es un salón de eventos muy padre donde se toman fotos. Y también reciben un buffet que es de más de nueve platillos con tortillas hechas a mano, quesadillas, y están de rechupete. Mira, realmente yo me siento muy contento, que bueno que me preguntas eso, porque a este mundo vinimos para servir. Y alguien me dijo en aquellos tiempos cuando yo era pequeño, es más importante servir a que te sirvan. Y eso lo he aprendido y me ha dado grandes satisfacciones. Por eso les quiero decir, aquí estoy a la orden, su amigo Chuy Figueroa. Joan, pues ahora sí que sus canciones nos dejó, creo, mucha alegría, donde quiera que lo escuchamos. Y la anécdota con Joan Sebastián fue que un día en mi cumpleaños lo invito en la calle, jamás pensé que iba a ir, y me cantó dos horas, no nomás a mí, al público que estaba ahí, los invitados se fueron contentos. Es una anécdota que nunca voy a olvidar, y para mí fue, y seguirá siendo un ser humano y un primo, porque es mi primo, muy a todo dar. Un saludo a su familia también que me está escuchando.